El Gobierno de Castilla-La Mancha va a aumentar las ayudas de alquiler dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género, que estarán abiertas permanentemente y se podrán pagar por anticipado. Así lo han dado a conocer el consejero de Fomento y la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, en la presentación de las bases reguladoras de la nueva orden de estas ayudas, que estarán dotadas de casi un millón de euros enmarcados en los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Las convocatorias van a ser, a partir de ahora, convocatorias abiertas, con carácter permanente, hasta que se agote el crédito. Se contempla también el pago anticipado de la ayuda. Vamos a poder también conceder ayudas a mujeres víctimas que viven en régimen de alquiler, para que se atienda también a aquellas mujeres que, lamentablemente, conviven con su maltratador y tienen que, por lo tanto, salir lo antes posible de esa vivienda a otro lugar. Y también, a su vez, vamos a atender a mujeres cuya estancia en centros de acogida de la Junta haya finalizado y necesiten encontrar un lugar para poder transitar a una vida autónoma. Vamos a aumentar también la ayuda. De hecho, las ayudas van a poder llegar hasta el 100% y multiplicamos por más del doble el alquiler subvencionable, ya que pasamos de 350 hasta 750 euros.